hola comunidad bueno pues lo primero que os quiero decir antes de de nada es que el vídeo que subí el miércoles tiene un audio malísimo hoy me he dado cuenta antes de empezar a grabar que la que es cateta es cateta y la cague no pasa nada prometo reeditarlo y que se oiga decentemente pero lo haré cuando pueda entonces vamos a lo que nos lleva hoy estamos otro sábado más aquí con el proyecto de la manta de la abuela que bueno pues ya empieza a tener la forma yo os comenté en el anterior vídeo que vosotras aquí en la esquina hicierais un punto nube para porque a mí me ha quedado redondo vale pues ya veniréis desde los puntos sube aquí y aquí también iría un punto nube como a mí los cantos me han quedado redondos me voy a hacer yo a mí misma no es que lo tengáis que hacer vosotras o vosotros otra pasada de punto blanco formando aquí esquinas con puntos y nube separados de dos cadenetas vale y ahora vamos a el siguiente paso el siguiente paso van a ser estos grandes grandes circulares el círculo del color de los colores que tengamos tantos como queramos y el borde del del color que hayamos elegido para que cosiendo no se note no se note mucho las diferencias sí ahora mismo quisiéramos añadir otro color más por ejemplo yo he estado trabajando con el amarillo el lila y el rosa pues no sé un azul un verde podría añadir algún color más para que luego el siguiente paso tendría otro color más con el que jugar lo digo por si queréis yo no sé si le añadiré o no le añadiré ningún color más lo que sí os voy a decir es vamos a hacer dos vueltas de estas de estos grandes con lo que vamos a tener que hacer un montón de ellos y en una semana no nos va a dar tiempo de hacerlos todos yo ya os lo he dicho voy pasada de vueltas estas últimas semanas entre unas cosas y otras y no he tenido mucho tiempo de tejer muchas cosas y sólo tengo este gran y hecho y el que voy a hacer ahora para enseñaros cómo se hace entonces el sábado que viene es sábado 23 que me he estado mirando el calendario y el siguiente sábado 30 con lo que seguramente nos subiremos nuevo vídeo hasta el 30 supongo aunque como siempre os digo por favor seguirme en instagram y así si hay alguna variación pues lo siempre lo diría por instagram o por facebook intentaré intentaré publicarlo en los dos sitios otra cosa también que os voy a comentar estoy a punto de llegar a los mil seguidores tanto en facebook como en youtube y voy a hacer dos sorteos van a ser dos sorteos idénticos con voy a montar unos lotes de lana de unos cuantos ovillos y sortearé uno en facebook y el otro en youtube todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer pero como todavía no he llegado todavía tengo un poco de tiempo para pensarlos aunque llegáramos antes de acabar el año seguramente los sorteos los dejaré ya para el 2018 porque ya tenemos bastantes cosas entre manos y sólo se me ha ocurrido a mí ponerme a aprender a hacer media hora pero bueno vale pues vamos a empezar con él con el gran y de motivo circular central voy a cambiar la cámara y enseguida después ya hemos cambiado la cámara canchillo del tres y medio y vamos a hacer un anillo un anillo subiremos dos cadenetas y vamos a hacer 12 puntos altos voy a acercarme la bolsita un poco vamos a hacer 12 puntos altos y vamos a hacer un anillo subiremos una vez que está perdiendo la cámara y vamos a hacer un anillo subiremos vale pues ya tenemos los 12 puntos vamos a cerrar estiramos primero de 1 como es la cámara casi se me mata sabéis qué pasa que tengo un trípode de estos pequeñitos pequeñitos y las tres patas según como no me soportan el peso del del móvil pero bueno ha sido un pequeño accidente no pasa nada y cerramos con un punto deslizado entonces vamos a subir dos cadenetas más y ahora haremos un aumento en cada punto disponible con lo que tenemos que acabar la vuelta con 24 puntos vale pues nos vemos al final de la vuelta vale pues ya tenemos de nuevo los 24 puntos de acuerdo entonces vamos a cerrar con un punto deslizado y la siguiente vuelta vamos a subir de nuevo 2 y vamos a hacer un aumento un aumento un punto vamos a continuar toda la vuelta con un aumento un punto un aumento un punto nos vemos al final de la vuelta pues ya hemos acabado la vuelta y ahora vamos a cerrar y vamos a cortar el hilo vamos a cortar el hilo apartamos el rosa y vamos a traer el blanco lo vamos a enlazar en un punto y vamos a subir dos cadenas al aire dos cadenas al aire y dos de separación uno dos y un punto alto en el mismo punto ahora un punto medio alto en el siguiente y seis puntos bajos seguidos uno dos y dos y tres y cuatro y cinco y seis de nuevo hacemos un punto medio alto y ahora en el siguiente punto un punto v un punto alto dos cadenetas y un punto alto ahora volvemos a hacer un punto medio alto seis puntos bajos un punto medio alto y otro punto nube y nos vemos cuando hayamos llegado al final de la vuelta vale pues cuando ya hemos llegado al final lo unimos con un punto deslizado con la segunda cadeneta de altura ahora vamos a desplazarnos hacia el centro del agujero con un punto deslizado subimos dos cadenetas cadenetas y hacemos dos de separación y otro punto alto, ¿vale? Ahora nos vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible, recordad que este que hay aquí justo en el punto nube hay que hacerlo, en total son 10 de una punta a la otra, por lo que haremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y cuando ya tenemos 10 volvemos a hacer la esquina, un punto alto, 1, 2 cadenetas y un punto alto y volvemos a hacer los 10 puntos altos que nos tocan de este lado, sobre todo recordamos hacer el de esa esquinita, nos vemos al final, ¿vale? Pues ya hemos acabado la vuelta, he hecho las 10 últimas varetas y vamos a unirlo con el segundo punto alto, con un punto deslizado y cerramos ya el hilo, bueno, cerramos, yo lo voy a cerrar, ¿de acuerdo? Yo los voy a dejar así, no quiero hacerlos más grandes, si queréis podéis hacer otra vuelta exactamente igual que esta, pero añadiendo, bueno, pues los puntos que os pida además en cada hilera, que si en la primera han sido 10, en la siguiente vuelta serían 12 de punta a punta y aumentando con el punto nube en todas las esquinas, ¿por qué os digo esto? Si hacéis otra pasada más, necesitaréis menos para darle la vuelta al total de la manta, si los dejáis así como los voy a dejar yo, pues necesitaréis alguno más para darle la vuelta al total de la manta. Necesitamos, he calculado que para la primera vuelta necesitamos 28, 29, 30, 31, 32 para la primera vuelta. Y para la segunda vuelta, pues ya no los he calculado, los he calculado más o menos por los centímetros, entonces vosotras hacéis lo mismo, cogeis el granny, lo medís, mide 9 centímetros, medís lo que hace vuestra manta, tanto de largo como de ancho, y el largo lo dividís por los centímetros que hace el granny y os saldrán los que necesitáis. Probablemente os salga un número con decimales, pero es más o menos una aproximación. El granny siempre se puede a la hora de coser estirarlo un poquito para acabar de rellenar esos pequeños huequitos que nos puedan quedar. A la hora de coserlos, como siempre, ¿vale? Cada uno tendrá su técnica, la que le sea más sencilla, la que le guste más. Os voy a hacer una recomendación. Primero, unir los grannys en horizontal y cuando tengáis la hilera a lo largo hecha, entonces la unís a la manta, porque así será más fácil cuadrar el largo o el ancho con el de la manta. Bueno, pues lo dicho, de manta de la abuela ya nos subiremos vídeo hasta el día 30 para darnos tiempo a hacer todos los grannys con círculo que necesitamos. Y seguramente con el tamaño que tenga, como ya os dije que sería una mantita pequeña, estilo sofá o incluso cunita, ya haremos la cenefa final. Pero está por decidir. A ver, cuando vea el tamaño que tiene, decidiré si le hago una pasada más o hacemos una cenefa un poco más ancha, que también es una opción. Bueno, pues con esto me despido. Hasta el miércoles que viene. ¡Hasta luego, comunidad!